Adelante. Buenas tardes licenciada. Buenas tardes. Un placer conocerla. Señorita Lourdes, por favor. Licenciada Lourdes, ¿qué tal? Mire, yo vengo de la Secretaría de Salud. Soy licenciada en Psicología y bueno, yo vengo a proporcionarle un proyecto muy novedoso que se está manejando en las instituciones privadas. ¿Cuál es el método que ustedes utilizan en este tema? Pues mía, ya nos habían comentado más que nada, ¿verdad? Ya nos habían, en día de una muchachita también, que nos habían comentado este tipo de problemática, pero la mía, mira, yo no quiero nada de eso. Yo siempre es clásico, lo mío ya tiene problemas de enseñanza, yo no quiero nada de eso. Licenciada, yo comprendo su punto de vista, yo sé que a veces le resulta difícil hacer cambios, aceptar nuevas propuestas, pero mire, la oferta que yo le estoy ofreciendo a usted es más que nada un beneficio para su institución. ¿En su institución se atienden a niños especiales? Pues no, la verdad es que no. Para mí esas personas no, 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 no pueden ingresar aquí. La verdad, bueno, para no tener más trabajo más que nada, ¿sí? Sí, sí, yo comprendo, licenciada, yo comprendo que a lo mejor esto le puede generar a usted gastos extra, de trabajo, etc. Pero mire, si usted realiza una inversión de este tipo, basado en lo que es la psicología educativa moderna, que se está manejando en estas décadas, a partir de los ochentas, el nuevo modelo pretende impartir talleres psicoeducativos, así como también gabinetes psicopedagógicos, para el mejoramiento y el aprovechamiento de los alumnos. Si usted empezara a aceptar personas con discapacidad, le apuesto que los ingresos de su institución privada irían en aumento. Ok, por ejemplo, ¿qué técnicas usted me ofrecería para emplear a estas personas? Mire, licenciada, lo que nosotros estamos manejando es lo que se conoce como la logopedia. ¿Usted sabe lo que es la logopedia? Ay, señorita, no sé por qué se come eso. Ay, licenciada, mire, la logopedia es una ciencia que está encargada de tratar todos los problemas que tienen que ver con el lenguaje. Es decir, si usted tiene alumnos que tienen problemas de algún tipo de dispacia, algún tipo de problema de la comunicación, bueno, con ese tipo de terapias se puede ayudar a este tipo de personas. Entonces, si usted empieza a captar ese tipo de población, obviamente su institución va a tener muchísimo más renombre y por lo tanto muchos más ingresos económicos. Entonces, ¿cómo ve, licenciada? ¿Qué tal le parece la propuesta? Pues mira, lo voy a pensar, pero me está gustando esto de la propuesta nueva. La otra señorita no me gustaba más que nada. Pero bueno, si quiere yo le llamo. Ok, yo le dejo de todos modos el proyecto para que lo revise y vea bueno, de qué se trata, ¿no? toda esta novedad que está existiendo en la psicología educativa. Ok, señorita. Un placer conocerla. Gracias. Pásele usted.